Mira Windows Copilot, aquí lo tenemos en todo su esplendor y es una completa pasada. ¿Quieres saber cómo tenerlo tú también? Pues prepárate porque no solo te voy a enseñar un método para activarlo, sino muchos para que lo puedas utilizar sí o sí. Así que vamos allá. Comentar brevemente que Copilot es el asistente de inteligencia artificial de Windows 11, que también estará disponible próximamente en Windows 10. Y con este vídeo aprenderás a poder utilizarlo desde cualquier parte del planeta. Hay un par de trucos sencillos para poder activarlo de todas formas y vamos a verlos. Como veis, yo aquí en la parte inferior de la pantalla tengo este botón de Pre, que es el botón de Copilot versión preliminar, como veis. Así que si le doy y lo tengo abierto o se cierra, y si no, pues se me abre. Podéis aprender cómo tener Copilot de esta manera y poder preguntarle cualquier cosa. Como veis, podemos crear una imagen, hablarle y evidentemente escribir cualquier cosa. O por ejemplo, ¿cómo te llamas? Bien, pues como veis, dice que se llama Bing, está utilizando en sí el asistente de Bing. Nos comenta que está aquí para ayudarnos a encontrar información, crear contenido y divertirnos con sus habilidades. Así que genial, vamos a ver cómo activarlo. Primero, para activar Copilot necesitas estar ejecutando Windows 11 o Windows 10, prácticamente. Y actualmente, si utilizas Windows 11, debes tener la versión 22000.526 o superior. Esto lo podéis comprobar desde el siguiente apartado de configuración. Así que le damos a los cuadrados, configuración. Y nos vamos a sistema. Y en la parte de abajo, en especificaciones de Windows, vemos la versión de Windows que tenemos. Yo en mi caso tengo la Windows 11 Pro, la versión 23H2, que es la última. Y aquí tenemos la versión del sistema operativo. Os he dicho que tiene que ser superior a la 22000.526. En mi caso, tengo la 22631.2615. Así que esto es uno de los requisitos para poder tener Copilot activo. También decir que, evidentemente, os recomiendo que esté vuestro ordenador completamente actualizado. Así que os voy a enseñar la configuración que deberéis tener en el apartado de Windows Update. Nos vamos al apartado ahora de Windows Update. Y lo primero que tenéis que verificar es que esta opción, la primera, la tengáis activada. Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. Con esto, seréis de los primeros en obtener estas últimas actualizaciones, correcciones y mejoras. Es importante que tengáis esta opción activa. Luego, además, no es la única opción que tenéis que activar. Así que también os vamos a ir a opciones avanzadas y deberéis activar las siguientes opciones también. Esta, la primera, recibir actualizaciones de otros productos de Microsoft. Tenerla activada, como yo. La de poneros al día. Así, de esta manera, reiniciará lo antes posible vuestro ordenador para terminar las actualizaciones. Notificándoos 15 minutos antes de reiniciar. Esto es bastante útil. Y luego, también os recomiendo tener activada la cuarta opción, la de notificarme cuando sea necesario, reiniciar para finalizar la actualización. De esta manera, mostrará una notificación cuando el dispositivo requiera de este reinicio. También es bastante útil. Luego, como extra, siempre también yo recomiendo tener las horas activas automáticas activadas. Así, estas actualizaciones se harán cuando el dispositivo no se esté actualizando. Entonces, deberíais de tenerlo en automáticamente. Esto sería lo mejor. Luego, también, no os olvidéis de las actualizaciones opcionales. Estas son actualizaciones de otras características, de calidad y también de controladores, que también son importantes. Entonces, si aquí tenéis alguna disponible, descargad e instalad todas estas actualizaciones opcionales. La haréis aquí y si tenéis actualizaciones opcionales, las instaláis todas. Y bien, hecho todo esto, si ya tenéis vuestro ordenador completamente actualizado y aún no tienes activo Windows Copilot automáticamente, como yo lo tengo en la parte inferior, en barra de tareas, vamos con otros métodos para activar Copilot. Lo segundo que deberéis comprobar es que tengáis también instaladas todas las actualizaciones de la Microsoft Store. Así que entraréis a la tienda, a esta tienda que veis aquí, y nos iremos al apartado de biblioteca. Este apartado que nos sale en la parte inferior. Biblioteca, le daréis a obtener actualizaciones e instalaréis todas las actualizaciones que tengáis disponibles. Dejáis que se actualice todo y después reiniciaréis el ordenador. Si aún así sigues sin tener acceso, vamos con el siguiente método. Para el siguiente método iremos a configuración. Así que vamos a abrirlo. Configuración. Vamos a darle ahora a personalización y en personalización tenemos que buscar la barra de tareas para ver si efectivamente tenemos la opción de ponerlo como yo en esta parte inferior. Así que le damos y veis, a mí me sale aquí Copilot versión preliminar y lo tengo activado. Si lo desactivase, pues no me saldría. Entonces es importante que una vez las actualizaciones estén instaladas, vengáis a este apartado de la configuración y activéis Windows Copilot. Si nos sale esta opción en la barra de tareas dentro de la configuración, probaremos a modificar directamente el registro de Windows, que básicamente nos permite modificar muchos ajustes del sistema operativo, para de esta manera intentar activarlo. Así que vamos a abrir el registro de Windows a través del comando regid. O podemos poner también registro de Windows, como queráis. Aquí tenemos el editor de registro, que es lo que queremos abrir. Es importante hacerlo como administrador y si no, pues como os comentaba, si escribís reddit, pues también lo podéis abrir. Vamos a darle entonces a ejecutar como administrador. Y una vez habéis abierto el editor de registro, deberéis entrar a la siguiente ubicación. Equipo, hkey, current user, software, Microsoft, Windows, current version, explorer y luego advanced. En esta ubicación, deberéis de buscar por un registro específico, el de showcopilot button, que es este registro que tengo aquí. Este registro debería estar con el valor 1. Y si no tenéis este registro, tendréis que crearlo. Para crearlo es muy sencillo. Deberéis de dar la edición, nuevo y valor DWORD de 32 bits. Pues básicamente, ahí lo escribiríais. Por ejemplo, show prueba. No pongáis show prueba, tenéis que poner exactamente showcopilot button con mayúsculas la primera letra de cada palabra. Es decir, S mayúscula, C mayúscula y B mayúscula. ¿Vale? Todo lo demás en minúsculas. Pues bueno, escribís ahí showcopilot button, tenéis a enter y ya lo tendríais. Yo he hecho esta prueba, así que voy a eliminarlo. Después de esto, reiniciáis el ordenador y miráis si ya tenéis copilot activo. Si aún no lo tienes, no te preocupes que hay más métodos. Así que vamos con el siguiente método. Lo que haremos ahora será editar las políticas de grupo. Así que vamos a la búsqueda y ponemos grupo. Aquí tenemos editar directiva de grupo, que es lo que queremos. Vamos a abrirlo directamente y ahora os voy a decir dónde tenéis que ir. Nos vamos a ir a configuración de usuario, plantillas administrativas, componentes de Windows y aquí tenemos que buscar Windows Copilot. Así que bajamos abajo del todo y aquí lo tenemos, efectivamente, Windows Copilot. Perfecto. Veis que únicamente tenemos esta configuración, la de desactivar Windows Copilot y yo lo tengo en no configurado. Pues esta opción tenemos que tenerla en no configurado, como yo la tengo, o en deshabilitada. Porque si lo tenéis en habilitado, se os desactivará Windows Copilot y no lo podréis utilizar. Así que tenedlo en no configurado o en deshabilitado. Si modificas el apartado, asegúrate de reiniciar el ordenador para verificar si se te activa Windows Copilot. Y por último, si aún así, después de eso, no tienes Windows Copilot, te voy a enseñar algo con lo que lo podrás utilizar al cien por cien. Así que vamos a ello. Este método es ejecutar un comando especial mediante el diálogo ejecutar. Así que vamos a cerrar todo lo que teníamos abierto. El editor de registro también. Y nos vamos a la búsqueda y ponemos el comando ejecutar. Aquí lo tenemos. Es una aplicación de Windows 11. Vamos a abrirla. Y aquí lo tenemos, por aquí. Vamos a copiar el siguiente comando y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Así que no os preocupéis. Esto es este comando de Windows Explorer.es, Microsoft Edge. Nada, le damos simplemente a aceptar. Y con esto, en mi caso, lo que ha hecho ha sido cerrarlo porque yo lo tenía abierto. Así que voy a probarlo de nuevo otra vez. Ahora que lo tengo cerrado, esto también voy a cerrarlo para que lo veáis limpio desde mi escritorio. Así que le voy a aceptar. Y como veis, pues se me ha abierto Windows Copilot. Esta es una manera cien por cien efectiva de abrir Windows Copilot. Y bien, con este comando, ya veis que puedes acceder a Windows Copilot, pero no parece muy cómodo tener que copiarlo cada vez para abrir Copilot. Así que lo que podemos hacer es crear un acceso directo de escritorio para abrir Copilot rápidamente. Para hacer esto es muy, muy sencillo. Volvamos al escritorio, hacemos clic derecho y le damos al nuevo acceso directo. Pues en acceso directo copiamos la ruta que os acabo de enseñar y que tendréis en la descripción del vídeo. Le damos a siguiente y le ponéis el nombre que queráis. Por ejemplo, podría ser Copilot. Una vez hecho esto, le damos a finalizar y aquí lo tenemos. Así que ya voy a cerrarlo. Y en este caso, el acceso directo de Copilot lo que haría sería abrirme Copilot. Voy a darle y como veis, pues se ha abierto. Así que lo puedo cerrar, volverlo a abrir. Incluso si le vuelvo a clicar, pues me lo cerraría. Es así de cómodo, ya lo veis. Y con esto pues sería todo, porque de esta manera tendréis acceso a Copilot 100%. Con estos sencillos pasos ya puedes empezar a probar el asistente de inteligencia artificial Copilot en Windows 11. Así que espero que este tutorial te haya sido útil y si lo ha sido, deja tu like, ya que es algo muy bueno para el algoritmo de YouTube. Y no olvides suscribirte al canal, dándole a la campanita para más consejos. Y además, acuérdate, he creado una comunidad de Discord que puedes acceder a ella a través de la descripción del vídeo. Yo de ti no me lo perdería. Dicho todo esto, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.